El Laboratorio Teatral La Caja Negra de la Casa de la Cultura continúa cosechando éxitos y en esta oportunidad representará a Colombia en el quinto encuentro mundial de teatro adolescente que se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 14 de octubre. El Laboratorio Teatral La Caja Negra de la Casa de la Cultura y bajo la dirección del maestro Yolanda, del 8 al 14 de octubre. Fue el elegido para representar a Colombia en el quinto encuentro mundial de teatro adolescente que se realiza en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 14 de octubre, donde tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias con varios países, tanto latinoamericanos como europeos. Es un mundial, vienen representantes por Latinoamérica, está Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Cuba, Colombia y Estados Unidos, por este hemisferio, está España, India, China, Bulgaria, Turquía, Japón, entre otros. La trayectoria y el proceso como tal que se ha llevado con este equipo de trabajo fueron los principales puntos que le permitieron a CIVAT este cupo al mundial. Bueno, pues habían tres criterios básicos. Uno, cómo la obra que nosotros enviábamos para postularse tenía un contexto social y un contexto artístico que pudiese transformar al espectador. Dos, era que fuera más del 70% entre estudiantes de 13 y 18 años. Y el gran argumento era que la obra que se presentara tuviera ya reconocimiento a nivel nacional o internacional. Nosotros tenemos la fortuna que ya habíamos sido seleccionados para el mundial de teatro de Colombia. Entonces esto nos subió muchísimo la puntuación. El haber participado en el Festival Internacional de Teatro que se hizo en CIVAT el año anterior también pues ayudó a esto. Y la crítica que nos ha hecho el maestro Mancera, el maestro Santiago García, que vio parte del material, la maestra Patricia Arisa, hizo que nos ayudara a subir con la puntuación. Ellos también tomaron esta obra porque fue la única que se presentó en esta categoría de títeres corporales. Para los integrantes del grupo de teatro esto se convierte en todo un reto personal y profesional. Bueno, pues primero que todo me siento muy orgullosa y agradecida porque pues hace mucho entre el grupo de teatro y tu muy buena acogida. Y me encanta porque pues no sabía, o sea no confiaba tanto en mí y en el grupo de teatro tomé toda esta energía y he confiado más en mí y he llegado a hacer más. ¿Cómo te pareció la noticia de qué pasaba en el mundial? Uf, eso fue grande porque como toda esa confianza y todo eso tuvo éxito y me encantó, fue súper genial. Y para los padres de familia es un orgullo que sus hijos lleguen a este nivel, siendo el ideal que el compromiso con el estudio y con la familia estén de la mano con el proceso. Es una noticia muy chévere para que los niños puedan coger nuevos rumbos e igualmente ellos darles la oportunidad para que participen y conozcan más de lo que están haciendo labores fuera del estudio que le he hecho aquí en la Casa de la Cultura. Pues la verdad estoy emocionado, no me cae sorpresa porque ya ha venido trabajando con el grupo ya con tiempo y creo que lo ha venido haciendo muy bien. Es un muy buen grupo y confío mucho en ellos, ya que veo que hay muy buena comunicación y se va a trabajar en ese sentido para que los muchachos tengan la responsabilidad, pues aparte de que pesa más en ellos esa responsabilidad y estén muy pendientes de su labor académica que creo que no se va a ver afectada. Bueno, igualmente un mensaje para aquellos padres que de pronto ven que tienen dotes sus hijos pero no se animan o de pronto no hacen que se animen los hijos para que se vinculen a actividades deportivas y artísticas. Los que queremos a nuestros hijos siempre queremos que estén en un buen lugar y este es un muy buen lugar. Espero que algunos entremos en conciencia de que esto no es vagancia, esto de la cultura forma y veo que es una muy buena forma de tener buenos hijos, buenas personas en el día de mañana, no solamente si nos siguen dentro del grupo sino que de aquí a mañana van a tener cosas que verdaderamente van a servir a nivel social.